Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más a mi canal y bueno, muchos ya lo sabréis, igual algunos ya lo sabéis pero ayer estaba en directo con David bueno, en directo de David, jugando con David y con la Black Ops 2 y pues en un momento del directo pues pasó lo que estáis viendo en el título, ¿no? que se me rompió la Play 3 mi Play 3 dejó de repente de leerme los juegos me saltó un pantallazo negro, unos números se me congeló la pantalla, no sé qué cojones pasaría pero bueno, tuve que reiniciar la Play y cuando reinicié la Play ya estaba todo jodido o sea, digámoslo así, es la verdad, estaba todo roto ¿Por qué digo esto? porque una vez encendí la Play ya no me leía los juegos o sea, y probé, no me leía el Black Ops 2 no me leía otros juegos los juegos que tengo digitales, que tengo el Far Cry 4 digital sí que me lo leía, pero los juegos de disco no me los leía entonces nos estuve probando todo lo que me estáis diciendo en el directo de David los que estáis por allí, están mis suscriptores del canal que probase a levantar la Play, que probase a limpiar la lente lo he hecho todo, ¿vale chicos? lo he hecho todo he limpiado la lente, he limpiado la Play le he puesto una aspiradora para quitarle todo el polvo la he puesto boca arriba, la he puesto boca abajo no lee los juegos o sea, no lee los juegos y además, esta mañana cuando me he despertado la he encendido y me ha leído el Black Ops 2 pero he jugado una partida y me ha vuelto a pasar lo mismo que me pasó ayer me ha pegado otro pantallazo negro y cuando he reiniciado la Play ya no me leía los juegos es decir, ya no puedo jugar a Black Ops 2 en Play 3 ¿qué voy a hacer? no lo sé de momento intentaré conseguir el juego digital no creo sinceramente que repare la Play porque el año que viene bueno, este año ya va a salir un Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial seguramente sea un Call of Duty que sea muy visto y seguramente jugaré la Play 4 que tengo pero me da mucha rabia porque estaba muy enganchada la Black Ops 2 y de verdad que me lo voy a tener que pillar digital o si alguno de vosotros me lo quiere pasar de verdad, os lo agradecería un montón si alguno de vosotros si alguno de vosotros que estáis viendo el vídeo tenéis el Black Ops 2 digital y no lo habéis compartido con nadie os lo agradecería muchísimo si lo compartierais conmigo os agregaría en mi cuenta principal no os barrería nunca y además os podría pagar algo de dinero por pasarme el juego vale chicos, de verdad os lo pido por favor, ahora voy a pasar a enseñaros como de verdad que no se me ve el juego no me lo lee lo tengo dentro de la Play ahora lo voy a enseñar pero de verdad os quiero pedir por favor que si me podéis ayudar si alguno tiene el juego y no lo ha compartido con nadie y me lo quiere pasar la verdad es que se lo agradecería un montón yo como os digo lo agregaría tanto en mi cuenta principal y no lo borraría nunca y también le pagaría dinero vale, es normal no me van a regalar así juegos por la cara pero sí que estaría dispuesto a pagarle algo de dinero al chico o a la chica que me lo pasara y bueno chicos no sé qué hacer o sea, no sé cómo voy a llevar también ante el canal porque hoy que estamos de vacación o sí que tenía el día libre para jugar y para grabar pues como veis pues no puedo hacerlo ¿no? porque no me lee los juegos la Play así que no se lo caré chicos de verdad que os agradecería que compartierais este vídeo para que lo pudiera ver la máxima gente posible o si lo pasareis a vuestros amigos porque la verdad es que es una putada lo que me ha pasado que se me rompa la Play 3 o sea, la Play 3 se enciende la Play 3 pues se mueve por los menús y eso pero los juegos no me los lee es la super slim la de 500 gigas la última que salía desde que salía la Play 4 así que no sé he visto por internet que hay muchos fallos de este estilo y lo que hace la gente es jugarlos en digital y ya está así que bueno chicos espero que dejéis un buen me gusta que lo compartáis y ahora vamos os voy a enseñar ¿vale? voy a cambiar la cámara y os voy a enseñar como que no se vale voy a poner mi cámara arriba a la derecha como si fuese un 2.0 y aquí como veis pues estoy aquí en el menú del juego como veis no he iniciado sesión ni nada pero bueno aquí veis aquí me tendría que salir el Black Ops 2 y no me sale ningún juego veis sale el Playstation Store el Sinestad y luego los juegos que tengo digitales que como ya os he dicho tengo el Farga 4 digital que sí me funcionan los juegos digitales pero los juegos de disco no y ahora para que veáis que no os estoy mintiendo ni que no os estoy estafando ni nada voy a coger la webcam ¿vale? a ver ahora vamos a ver por aquí vamos a pasarla para aquí vale aquí como veis tengo la Play 3 ¿vale? aquí como veis tengo la PS3 pero tengo aquí el cable del mando de para cargar el mando de la Play 4 que si no no funciona en la Play 3 y mira vamos a abrir esto y como veis ahí está el Black Ops 3 o sea el Black Ops 2 perdón pero no como veis ahí pues como que no sale nada ¿no? veis vamos a cerrarla a cerrarla esta para que veáis que no os estoy mintiendo ni nada la cierro y ahora se supone que me tendría que cargar el juego en la pantalla ¿vale? me tendría que cargar pero como vais a ver no va a cargar nada y esto es lo que me pasa chicos la verdad es que es una puta muy grande no sé que voy a hacer seguramente me lo pide digital o si alguno de vosotros me lo quiere o me lo puede pasar la verdad es que se lo agradecería un montón porque es que me va a hacer rabia porque tengo un montón de juegos de la Play 3 que ya no voy a poder ni siquiera ni usar no sé qué voy a hacer con ellos si los venderé si los sortearé o qué voy a hacer con ellos pero la verdad es que tengo un montón de juegos de la Play 3 que se me han quedado ahora mismo inusables tengo el modo de Warfare 2 el COD 4 el Black Ops 2 el modo Warfare 3 y no los voy a poder ni usar también tengo un montón de juegos más el Battlefield 4 el modo Play 3 un montón de juegos y no los voy a poder usar así que bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo de verdad que lo siento mucho por tener que subir este vídeo porque preferiría subir un vídeo normal pero tengo que explicaros la situación que ahora mismo atalla al canal como veis no carga ningún juego y bueno pues eso es lo que hay es lo que nos trae el futuro estaba jugando en un directo con David y de repente pues la Play decidió morirse el lector de la Play y es lo que hay así que bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo esperemos que se han hablado los dos y que ya tengan el juego digital nos vemos pronto y adiós